Vamos, datos que hay, información de último momento. Falta por definirse la lista de diputado nacional de Unión por la Patria por Provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con Galmarini? Malena Galmarini va a ser candidata a intendenta de TI. Está confirmado. Confirmado. Poneme graf, por favor. Y la candidata a intendenta por San Isidro va a ser Macarena Pose, la hija. La hija de Gustavo. De Gustavo Pose, que Gustavo Pose va... Sí, como vice de Santín. Como vice de Santín. Pero, esperá, Macarena Pose va junto por el cambio, correcto. Exactamente. Hay varios casos de intendentes, de hijos de intendentes que van a ser... Sí, Lituzangó también, ¿no? Descalzo también. Sí, Fernando Descalzo se llama, ¿no? Sí, no me acuerdo de Fernando. Alberto Descalzo. No, no, el hijo, el hijo, el hijo. Ah, el hijo. Sí, algo que te ha pasado en Berazatei, en Ezeiza. Bueno, Granados también, lo mismo. Granados, lo mismo. Pablo Descalzo, Pablo Descalzo. Pablo Descalzo. En Ezeiza, sí, el histórico sheriff deja de ser candidato y lo deja al hijo. También como candidato en Ezeiza. Insabralde deja a Federico Otermín como candidato y no se representa a la reelección. ¿Vuelve a Lomas, pero como concejal? Sí. Ayer esa era la información. Eventualmente podría ser primer candidato a concejal. Y tiene explicación eso. Sí. Porque si Federico Otermín ocupa un cargo o sigue siendo presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, porque entiendo que le digan dos años todavía. El presidente del consejo. ¿Quién sucede? No. ¿Quién sucede al intendente? El primer candidato. No el presidente del consejo. Ah, no el presidente. El primer candidato en la boleta sucede. No el presidente del consejo. El presidente del consejo puede ser hasta de la oposición. Claro, claro. El primer candidato a concejal cuando se elige al intendente, en la elección del intendente, es quien sucede. Eso en todos los municipios. En la Provincia de Buenos Aires es así.